Propiedades y beneficios del aguacate. las propiedades del aguacate, y sus beneficios, lo convierten en una fruta ideal para la salud, especialmente por su virtud cardiosaludable. descubre todas sus cualidades. el aguacate ha sido tradicionalmente una fruta que no ha gozado con una buena opinión desde un punto de vista nutricional, sobre todo desde un punto de vista mas o menos popular, especialmente porque se supone aporta una gran cantidad de calorías y grasas. hace ya algún tiempo te exponíamos la utilidad del aguacate para el colesterol, principalmente porque se trata de una fruta que ayuda positivamente a la hora de reducir no solo los triglicéridos altos, sino que es especialmente útil contra los niveles elevados de colesterol alto. de hecho, como ocurre con otros alimentos igual de mitificados hace algunos años respecto a su aporte en grasas o si engordan o no, como es el caso del plátano, esto no es en absoluto cierto, dado que si bien es cierto que 100 gramos de aguacate aportan unas 225 kilocalorías y 23 gramos de grasas totales, debemos tener en cuenta que estas grasas son cardiosaludables, por lo que consumido de manera moderada aporta solo propiedades nutricionales a nuestro organismo. de alguna u otra forma, se caracteriza por ser una fruta que, usualmente, tiende a ser confundida por muchas personas como una verdura en sí. pero lejos de la realidad, destaca por ser una fruta refrescante que puede llegar a apetecer en prácticamente cualquier momento. puede ser ideal en ensaladas o simplemente comiéndolo solo. pero lo mejor es disfrutar de su sabor sin añadirle sal, aunque eso obviamente dependerá del gusto de cada cual. propiedades del aguacate increíble riqueza nutritiva, entre los beneficios del aguacate mas importantes, esta fruta destaca por ser la mas rica en vitamina E, aproximadamente 3,2 miligramos barra 100, además de contar también con vitamina A, C y minerales como el potasio. contiene una gran cantidad de luteína, un fitoquímico conocido popularmente como carotenoide, que sirve como protección contra las enfermedades de los ojos, cataratas o degeneración macular, entre otros. el aguacate es un buen alimento cardiosaludable dado su contenido en grasas monoinsaturadas y glutatión, ayudando positivamente a rebajar el colesterol. de hecho, se convierte en el alimento fundamental del guacamole, esa tradicional crema mexicana de sabor potente y cualidades aún más destacables. bueno para el corazón, el aguacate es muy rico en grasas saludables, entre las que destaca especialmente la presencia del ácido oleico, un ácido gaso monoinsaturado que también encontramos en el aceite de oliva, con reconocidos beneficios para la salud del corazón. de hecho, la presencia de este ácido gasto convierte en al aguacate en un maravilloso alimento a la hora de prevenir enfermedades cardiovasculares. una cualidad muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que las enfermedades cardiovasculares son consideradas hoy en día como la causa más común de muerte en el mundo. pero esta cualidad no acaba aquí, ya que también ayuda a reducir la inflamación. útil contra el colesterol elevado, como te comentábamos al comienzo de esta nota, el aguacate es muy rico en ácidos grasos saludables, convirtiéndose así en una buenísima y excelente herramienta para reducir no solo el colesterol elevado, sino también los triglicéridos. entre otros importantes aspectos, el aguacate ayuda a bajar el colesterol LDL, a la vez que aumenta el colesterol HDL, mientras que es capaz de reducir los niveles de colesterol total y de triglicéridos. alto contenido en fibra, el aguacate también es rico en fibra. de hecho, 100 gramos de aguacate aportan alrededor de 7 gramos de fibra, que se convierte en el 27% de la cantidad diaria recomendada de fibra. de esta forma, el aguacate es especialmente útil a la hora de mejorar el tránsito intestinal, siendo adecuado para personas que sufren de estreñimiento. además, alimenta naturalmente a las bacterias buenas presentes en el intestino. información nutricional del aguacate como veremos a lo largo de este apartado dedicado a la composición nutricional del aguacate, destaca su alto contenido en vitamina E, vitamina A, C y minerales como el potasio. también es rico en un carotenoide que ayuda en la protección contra las diferentes enfermedades de los ojos, por lo que podemos decir que es una fruta interesante para el cuidado de la vista. es un alimento ideal dentro de una dieta equilibrada, sana y saludable gracias a los diferentes componentes nutricionales que aporta a nuestro organismo. por lo que su contenido calórico no debería convertirse en un problema siempre y cuando no se abuse en su consumo. y es que no hay duda que sus diferentes valores nutricionales lo convierten en una fruta ideal y saludable. aporta nutricional de aguacate por cada 100 gramos, calorías 225 cal vitamina B3 1,1 miligramos hidratos de carbono 0,9 G vitamina B6 0,5 miligramos proteínas 1,9 G vitamina E3 miligramos grasas 23 G sodio 3 miligramos fibra 7 G fósforo 38 miligramos vitamina 12 miligramos calcio 10 miligramos vitamina C 14 miligramos potasio 504 miligramos vitamina B1 0,08 miligramos magnesio 30 miligramos vitamina B2 0,15 miligramos hierro 0,6 miligramos.